Hola, yo soy Mauricio de la Rosa y hoy quiero invitarte a que te conectes con tu futuro. Estoy aquí en la Universidad ICC y hoy queremos invitarte a que te conviertas en Magíster ICC y te conectes con las nuevas tendencias, las nuevas oportunidades y que lleves tu perfil profesional y laboral a otro nivel. Hoy me encuentro con Juan Carlos Garzón, él es el director de la maestría en Ingeniería de aquí de la Universidad. Vamos a tener una conversación amena con él, vamos a despejar dudas, así que si ustedes están conectados y quieren enviarnos sus preguntas, estamos listos y el doctor Juan Carlos está listo para responderlas. Quiero contarles que estudiando la maestría en Ingeniería Industrial, desarrollarás las competencias para mejorar la competitividad de las organizaciones y llevarlas a un nivel superior. Básicamente, bienvenido Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Mauricio. ¿Por qué no le contamos a todos los que están conectados, para qué le sirve a un profesional la maestría en Ingeniería Industrial? Bueno, a ver, empecemos por el nombre, la descripción de la maestría en Ingeniería Industrial. Primero, una maestría, en particular esta maestría, significa desarrollar competencias gerenciales para la operación de una empresa o de una cadena de empresas, o lo que llamamos cadena de abastecimiento. Es por esta razón que nuestra maestría tiene dos concentraciones, operaciones y servicios para empresas de manufacturas o para empresas que prestan servicios, o logística y cadena de abastecimiento. Entonces, en primer lugar, maestría desarrolla competencias gerenciales para estos dos aspectos. Y en segundo lugar, como su nombre indica, maestría en Ingeniería Industrial, es una maestría en Ingeniería para la industria. No confundirse que es en Ingeniería Industrial, es una maestría que ha enfocado a desarrollar competencias gerenciales para personas que trabajan en la industria de manufactura, de producción o en la industria de servicios. ¿A qué perfil va dirigida esta maestría? Bueno, esta maestría está enfocada a desarrollar competencias gerenciales para personas que ocupen niveles de cargos medios en las organizaciones o que aspiren a ocupar niveles de cargos medios en las organizaciones. Yo entiendo que la logística y la cadena de abastecimiento son pilares en la maestría, pero ¿cómo está ya esto diseñado en la malla curricular? ¿Cómo potencia esto el perfil de un profesional que sale de la maestría? Bueno, básicamente digamos con el desarrollo de competencias duras y competencias blandas. ¿A qué nos referimos con competencias blandas? A aquellas competencias que hacen de un profesional alguien que pueda tener una visión sistémica u holística de todo un proceso, llámese de manufactura, llámese de servicios, que tenga la capacidad de trabajar el equipo, por ejemplo, que se caracterice por ser líder. ¿Podemos decir entonces que este es como el enfoque principal de la maestría? Es una parte del enfoque. La otra parte del enfoque son las competencias duras. Entonces, por darte un ejemplo, en el curso de análisis cuantitativo, se desarrollan competencias para poder administrar y gestionar números de tal forma que permitan, por lo menos, intuir hacia dónde pueden ir las operaciones o puede ir la empresa o puede ir el mercado. Entonces, se trata, digamos, de gestionar números y darle una visión, digamoslo así, como enfoque gerencial a esos números, o sea, para tomar decisiones. Entonces, se complementan con cursos de análisis cuantitativo, de análisis financiero, de gerencia de proyectos. Todas estas temáticas, que por supuesto son muy interesantes, ¿la aplicabilidad es inmediata cuando un estudiante o un aspirante a maestría, que está cursando su maestría, comienza a aplicar esto inmediatamente en las organizaciones? Bueno, excelente tu pregunta. Ahí te puedo responder. Digamos que la aplicación es inmediata con dos perspectivas. Una, pues hombre, los estudiantes en sus cursos se desarrollan trabajos prácticos que deben de ser aplicados a su empresa o a su proceso, o en el proceso en que trabajen. Entonces, ahí puede tener una aplicación práctica inmediata. Pero también la puede tener cuando desarrollan su proyecto de grado, o lo que llamamos la tesis de la maestría. Nosotros buscamos que las tesis de la maestría en Ingeniería Industrial sean trabajos que puedan ser aplicados a la empresa donde trabajan nuestros estudiantes. Ese es más o menos como el enfoque que le queremos dar y que tiene las tesis de la maestría. Que sean propuestas de mejora para la productividad, por ejemplo. O propuestas de mejora o de innovación con base tecnológica. De hecho, tenemos un curso en nuestra maestría que se llama Industria 4.0. Y ese curso de Industria 4.0, que es algo que hemos, si podemos definirlo así, hemos importado desde Alemania, desde el modelo alemán de la Industria 4.0, que en algunas partes lo llaman la transformación digital de la empresa o de la industria. Es un curso que da una visión general de cómo tú puedes digitalizar ciertos procesos de manufactura o procesos de servicios. Entonces, la maestría, digamos que tiene esa perspectiva de mirar hacia el futuro, hacia dónde van las organizaciones. Porque todo el mundo va a ser digital, pero hay que seguir haciendo las cosas. Está donde aparecen los gerentes de operaciones, los gerentes de logística, pero con una visión digital de todos los procesos. Yo sé que los que están conectados con nosotros y escuchan su explicación, ya se están preguntando, bueno, pero ya, si yo quiero hacer la maestría, ¿qué tiempo tengo que dedicarle? Esa es una de las grandes preocupaciones de los profesionales hoy en día. ¿Cuánto dura la maestría? ¿Y por qué no hablamos un poquitico también de ya en la malla curricular dentro del salón de clase? ¿Qué es lo que pasa y cómo funciona esa duración? Bueno, a ver, la maestría en resumen dura cuatro semestres, es decir, dos años. Y el proyecto de grado se realiza en el último año, o sea, en el tercer y cuarto semestre. El proyecto de grado que ya es un proyecto aplicado de mejora para la productividad y la competitividad de la industria. Y normalmente las clases en nuestra maestría son jueves y viernes de seis a diez de la noche y sábados de ocho a doce de la mañana. Y tenemos, digamos, en caso particular del curso de la industria 4.0 o la transformación digital, el curso es un curso Blender. ¿Qué significa Blender? Hombre, pues que el curso es virtual, ¿ya? Pero es un curso, llamémoslo así, sincrónico. ¿Qué significa sincrónico? Que no es simplemente un video que hemos hecho y que se pone para que el estudiante lo vea cuando quiera, no. Es un curso en el cual el profesor está conectado en tiempo real con los estudiantes. ¿Y por qué dice Blender? Pues Blender traduce que es un curso mixto o mezclado. Entonces, ¿qué significa mezclado? Hombre, pues que las clases que son, digamos, de teoría y de conceptos se ven virtuales, pero deben de venir dos o tres veces a nuestro laboratorio de realidad virtual, de internet de las cosas, ¿sí? Y al laboratorio de automatización y robótica para poder ver este curso. Entonces, ahí vámonos enfocando hacia un poco lo virtual de nuestra maestría. Me parece muy interesante lo de esa experiencia en los laboratorios. Contémosle un poquitico a los que nos están viendo en estos momentos cómo funciona esa integración de la tecnología, que es básicamente hacia dónde está yendo todo el perfil global. Bueno, pues a ver, ¿qué te puedo contar? Esto es algo muy largo, digamos, el tema y muy profundo, pero básicamente podemos decir que, digamos, hay dos mundos en la tecnología. El mundo de oriente y el mundo de occidente. El mundo de occidente es Estados Unidos. Y el mundo de oriente es Japón, China y un poquitico algo de Europa, entre comillas, Alemania. ¿Dónde nació la industria 4.0? En Alemania. ¿Quiénes están copiando el modelo alemán? Pues los chinos. Entonces, por eso la mayoría de las fábricas de la China son robotizadas. Los mayores compradores de robots del mundo son los chinos. ¿A quiénes compran robots? A los alemanes. ¿Ya? Que es donde está la industria pura de lo que es la robótica. Y de hecho, las megafábricas, como tuve la oportunidad de verlo en Alemania, en Stuttgart y la megafábrica de Porsche, de Audi, de BMW, son megafábricas que son robotizadas. Entonces, la industria local, la industria regional, debe empezar a diseñar y a ver sus proyectos sobre la digitalización de sus empresas. De hecho, a raíz de la maestría en Ingeniería Industrial y del curso en Industria 4.0, allí nació un diplomado en Industria 4.0. De ese diplomado ya hemos vendido unas dos o tres versiones. Hay un grupo empresarial muy grande que se llama Carvajal. Ya nos compró, ya vendimos la primera versión del diplomado en Industria 4.0. O sea que ya hicimos la primera fase. ¿Cuál es la primera fase? Hombre, pues, ¿qué son los conceptos de la industria 4.0? ¿Qué metodologías se manejan? Y ya vamos a intentar arrancar este segundo año con la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? Oye, queremos para esta empresa de grupo empezar a desarrollar proyectos enfocados hacia la industria 4.0, o sea, la transformación digital de nuestras empresas. Esa es la proyección y la prospectiva que tiene la maestría en Ingeniería Industrial. Juan Carlos, escuchándolo hablar con tanta motivación, con tanta pasión y convicción, yo sé que muchos ya están decidiendo, yo quiero, quiero hacerla. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener un profesional para ser parte de la maestría? Bueno, yo pienso que más allá de los requisitos, de los certificados y todo, es tener la actitud. ¿Cuál actitud? La actitud de gestión del cambio. Esta es una maestría que está enfocada, es a cambiar la mentalidad de nuestros egresados. Y de hecho, ¿cómo nos damos cuenta que estamos cambiando la mentalidad de nuestros egresados? Pues por algo muy sencillo, por el networking que nos caracteriza. Todos los egresados que salen de la maestría industrial de una forma u otra me están escribiendo como director de la maestría. Juan Carlos, tengo esta vacante. Quiero que uno de mis compañeros o unos egresados de la maestría pueda presentar su hoja de vida. Y empezamos a rotar esto y esto va creciendo y se va volviendo una bola de nieve. ¿Esto a qué lleva? Pues hombre, a que los egresados de la maestría de la ingeniería industrial son muy apreciados para hacer cargos medios. Cuando hablo de cargos medios, es gerente de operaciones, gerente de logística o directores o jefes de departamento de las grandes industrias de la región. Una de las preguntas que nos llegan es ¿qué posibilidades hay de tener experiencia internacional con la maestría? Bueno, las posibilidades están todas. Es que en nuestra maestría no es obligatorio tener una experiencia internacional. Pero tenemos todas las posibilidades de hacerlo. Fíjate que ya desarrollamos una experiencia internacional con la ciudad de Panamá. Y fuimos y conocimos cinco grandes centros logísticos y operaciones en Panamá. Entonces recibimos, en el día visitamos industria y en la noche recibíamos clase con una escuela que se llama Trainmar. Trainmar es una escuela francesa y su nombre lo indica. Que es entrenamiento en el campo marítimo. Entonces claro, Panamá es un hub logístico. Entonces vamos a conocer buques de Gran Calado, el canal antiguo y el canal nuevo. Y centros logísticos como por ejemplo el centro logístico de HL para las Américas. O el centro logístico de la Cruz Roja para las Américas. Es una experiencia inolvidable. Ya la realizamos una vez, pero está decisión y voluntad de los estudiantes. Y la universidad, y en particular la maestría y la dirección de la maestría, tiene todos los contactos y tiene toda la posibilidad para desarrollarlo. Estamos conversando con Juan Carlos Garzón. Eres el director de la maestría en Ingeniería Industrial de aquí de la Universidad de ICCI. A quien agradecemos por haber estado con nosotros. Y queremos que sea usted quien les haga esa invitación final. Esa invitación para que se motiven a hacer la maestría con nosotros aquí en la universidad. Bueno, a ver, yo los invito definitivamente a las personas que quieran cambiar su actitud y su prospectiva profesional, los invito a que vengan a estudiar nuestra maestría en Ingeniería Industrial. Les aseguro que una vez ustedes se han egresado van a tener otra visión de qué es ser magíster en Ingeniería Industrial. ¿Por qué? Por tres razones muy sencillas. La actitud, el conocimiento que adquieren y las habilidades y destrezas que se van a llevar para ponerlas en práctica en sus empresas. Y en el mejoramiento y el desarrollo de proyectos para mejorar la productividad y la competitividad de su industria. Ya sea en la empresa que están trabajando o como ha ocurrido con nuestros egresados. O en otra empresa. Hemos tenido el caso de una egresada que durante los dos años que duró el estudio de maestría, cambió tres veces de empresa. Y cada vez iba subiendo de nivel y de nivel de cargo, pues obviamente también iba subiendo de nivel y de nivel salarial. No, esto no es gratis. Hay que hacer un esfuerzo, hay que invertir un dinero en la maestría para poder mejorar el perfil profesional. Para poder mejorar el perfil profesional, para que pases todo tu perfil profesional, como decimos aquí en la Universidad de ICCI, a otro nivel. Muchas gracias por estarnos con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Ustedes sigan conectados. Nosotros estamos aquí en Semana Virtual de Postgrados. Mauricio, muchas gracias a ti. Gracias. Por la invitación.